hola gente esto es schundorf como lo pidió franco y vamos a ver vamos a jugar el free fire vamos grabando con el free fire con el free fire jugando con este tcl c7 este es el tcl y grabando con el tcl y va bien va bien se trompe ahí esta para que muestre bien va bien va bien va bien vamos a jugar dos partidas porque dijo que como se dice que una partida y después se trababa así que vamos a jugar estos dos para mostrar esto seria para probar los juegos para el tcl c7 bueno vamos a ver la segunda vez vamos a iniciar la vuelta no la copia esto no la copia esto es la segunda partida así que yo creo que no se va a trabajar esto seria como el segundo unboxing y si aca le anda el injustice 2 es un juego que pesan un monton ya se que va a llegar a 300 vistas el video del unboxing y tambien va a llegar a 100 vistas el de gta 5 tiene como 89 parece que quieren ver el area 51 si ya tengo 4 videos que tienen que suben mas de 100 vistas tengo el de el primer video que subí tiene 101 vistas el de wilbur tiene 139 el otro tiene 290 y no se que y el otro tiene 300 asi que uff mira el unboxing no espera a ver si podemos saber hacer un unboxing no diciembre no se si podemos hacer un unboxing o otro unboxing genial ya que aqui esta es la segunda partida todavia no me han matado seguimos saltando parece que me he quedado encerrado aqui gente y despues iba a grabar un video del call of duty el advanced warfare iba a grabar en directo asi que no se lo pierdan solamente eso osea que la otra vez hice directo de de call of duty the advanced warfare pero jugando online pero esta vez ehhh esta vez gane algo que se lo voy a contar en el directo algo muy bueno no esto tiene mejor ahora oh y ya tiene gota y eso quite quite banto si coca cola es poma toma 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 tira mi orejas coca cola espuma Y bueno, vamos a girar un poquito por allá Acá dice TCL Sé que no lo pueden ver Pero acá dice TCL Acá ya dice TCL Listo Uy, ya me voy a matar Uy, no Ah, no, me está matando El campo Se llega, se llega, se llega Se llega, se llega Es genial Creo que todavía tenés botiquín Sí, tengo Deja de bacho Deja de correr Se corre Un manguito Ah, maté a uno Ah, sí, maté a uno Maté a uno Sí, solamente quedan siete vivos Ah, sí, me está matando Yo, si, me está matando ¿Qué, mamá? ¿Qué, mamá? Bueno, este es el fin. Hola, gato. Gracias, patito, por seguir. Todavía no sufra. Vamos, estoy ahí. Toma. Bueno, despacito. Bueno, gente, esto es todo. Y chao. No.